Vamos, vamos, vamos Cuál, 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 cuál Espérate, a la verga, no entres, no entres en ningun, no entres en ningun Mi novio, hijo de lo de Porque mi personaje está todo cuadrado, así, todo grande Vamos uno acá, vamos uno acá Hijo de la verga, sí ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! El primero ¡Leo, yo, yo! ¡Leo, yo! ¡El primero, el primero! ¡Yé! Habla bien ¡Hala! Será bien realista Sí Ya no aparece un juego de Roblox Roba 30 mil dólares A la mierda Johnny, ¿qué c*** pasó? Mira acá, ¿puedo tomarme un pollado? Teku, no había Soy un ladrón profesional ¿Qué origina? Vuelvo en 10 mil Vuelvo en 10 mil Vuelvo en 10 mil La espalda A la verga, güey No quiero dar la espalda No pasó nada ¿Eres gay? Me da nervios Pero eso es porque eres un c*** Tú eres un c*** Mira, somos igualitos Sincronía, pochita Múrate por acá Múrate por allá ¿Oy qué? ¿Oy qué fue? ¿Qué fue? ¡No! ¡Ay, qué es esa hueá! ¡Qué es esa hueá! ¡Uy, uy! ¿Viste? ¿No lo viste? ¿No lo viste? Era mi primo ¿Era tu primo? Era mi primo Sí Delgable Mira, mira, mira Se está cocinando algo A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Saca tu mano Saca tu mano Piso de De Mestro Sí Estaba pesando lo piso Me puede creer eso Muy largo ese pasillo Me recuerda Ese hueá Primo estaba haciendo un cosplay De piñata Ahí, ahí, ahí Este era mi otro primo Se llama ¿Tantos primos tienes? Ni el conejo No, no me querido Ahora me doy cuenta De que cometí un gran error Quien lea esta carta Debo confiar ¿Quién lea esta carta? Ay, es que No quería todo Ya, ya, ya Léalo, 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 léalo No Yo creo que es un pi... Un primo encarcelado No, yo creo que es un hilo Esta moneda O eres un humano ¿Qué es la moneda? Que parezca un calatito Caminando por ahí Aunque sería excitante Olo Ay, no Ok Está bien, está bien Que luego Uy Uy Ahora que, ahora que Uy, loco, loco ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esa hueá? ¿Qué es esa hueá? ¡Ah! ¿Por qué se me ataría? ¡No! ¡Ah! Y ahora me aparece acá ¡Ah! Hora de editar Llama a tus amigos Vamos a editar Un video Con Eduardo Y su computadora Es hora de editar un video